puede que sea demasiado tarde para revertir la tendencia a la baja de clubhouse y es que eso es verdad clubhouse hace un año cuando se hablaba de él explotó y las redes twitter todo el mundo era hablando de clubhouse quien tiene una invitación por favor inviten me quiero ver qué onda bueno yo estoy suscrito a un newsletter o boletín informativo de una página que se llama indie hackers es esta que está acá se la recomiendo muchísimo y que me llegó este 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 correo hablándome una nueva funcionalidad de clubhouse no sé si alguno de ustedes alcanzó a usar clubhouse o estuvo en esa época de hype su fase no recuerdo exactamente pero creo que fue durante la pandemia surgió la noticia que había una nueva red social y que sólo se podía acceder por invitación de personas de internas influencer etcétera usaron una estrategia muy llamativa no recuerdo el nombre de este momento pero lo que hace es creo que es lo que se relaciona con el fomo miedo a perderse algo entonces ellos juegan con esa psicología de miedo de mierda yo necesito estar en esa red porque todos mis amigos están y están recibiendo invitación además tiene una parte social de decir porque él si tiene invitación y yo no bueno en fin eso es una estrategia muy fuerte que aplicó clubhouse sólo podías entrar con una invitación y creo que sólo estaba desarrollado para iphones en ese momento entonces claro generó un hype brutal y creo que tuvieron más de aquí dice la noticia como uno o dos millones de usuarios en yo no sé cuánto tiempo es claro vi la noticia y antes dije bueno vamos a ver de qué trata pero me surgió la duda de qué pasó con clubhouse imagínense como si fueras a siempre me gusta hacer las analogías con la vida real como si fuéramos a una como un estadio pongámosle no sé cómo llamarlo un lugar muy amplio en donde esté dividido por grupos cada grupo de x cantidad de personas habla de un tema en particular si eso es todo y lo dirigen moderadores y como si fuera un debate son unas mesas redondas y me imagínense lo como unas mesas redondas donde están los moderadores y cada uno cada grupito toca un tema en particular este grupo habla del medio ambiente este grupo habla de cocina este medio habla de comedia este habla de cómo cómo invertir tu dinero etcétera es eso y como que tú llegas a ese evento tienes un montón de grupos y te la pasas caminando por todo buscando qué grupo te conviene cuál te gusta cuál te llama la atención y el que te gusta pues hay una silla en la que te puedes sentar y escuchas a los moderadores y puedes levantar la mano y opinar eso es todo vamos a ver la noticia a ver de qué trata dice una nueva función una nueva un nuevo feature se llama replay en clubhouse los creadores de clubhouse ahora tienen una nueva forma de distribuir contenido la repita las repeticiones o replays que así se llama en inglés el feature permiten a los creadores grabar salas y volver a publicar en otras plataformas pero esta nueva funcionalidad es demás llegó demasiado tarde dice acá no clubhouse lanzó recientemente replays una función muy solicitada que permite a los usuarios escuchar conversaciones grabadas cuando lo deseen en lugar de tener que escucharlas en vivo exactamente pero ese es el problema de lo que le está pasando a tweets en tweets si se conecta mi streamer favorito justamente ahora a las 10 de la mañana me queda complicado ir a escucharlo porque en realidad no tengo el tiempo estoy trabajando estoy grabando etcétera etcétera entonces esa persona que está en este stream pierde big words porque en el momento fue que a mí me encante todo lo que él dice pero es que yo en el momento no puedo y porque claro están en españa y ellos buscan unos horarios como muy acordes a latinoamérica pero es que bueno la mayoría trabajamos entonces no nos podemos dar el lujo de estar ahí escuchando un stream de 34 horas aquí viene la parte que me causó gracia con el título llegó demasiado tarde este feature a clubhouse si bien los creadores están entusiasmados con el feature de replays puede que sea demasiado tarde para revertir la tendencia a la baja de clubhouse y es que eso es verdad clubhouse hace todo hace un año cuando se hablaba de él explotó y las redes twitter todo el mundo era hablando de clubhouse quien tiene una invitación por favor inviten me quiero ver qué onda los influencers ya tenían invitación entonces ya podían hablar primicias y decir no el clubhouse me parece interesante y eso generaba bueno hubo mucha charla alrededor de clubhouse la aplicación se descargó aproximadamente 900 mil veces en abril en abril no sé si de este año supongo por debajo de su pico de 9.6 millones en febrero es decir a mediados de finalizando 2020 aquí estaban diciendo iniciando este año se descargó la aplicación 9 millones de veces pero ahorita en abril sólo se descargó 900 mil está a la baja la gente como que ahora está interesando clubhouse y está la parte crucial de qué fue lo que pasó con clubhouse lo que pasó es aquí le llama y que la guerra de los clones aquí no rey ya 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 más o menos lo prevén las copias cuando cuando una plataforma saca un feature que lo que lo distingue el reman de los de las demás plataformas que ya están posicionadas sea instagram sea facebook sea twitter se copia literalmente se copia a snapchat empezó a agregar esto es historias creo que facebook intentó comprar snapchat porque previo que snapchat iba a explotar pero creo que snapchat no aceptó y dijo vamos a hacerle la guerra al viejo marc y el viejo marc cagado de risa como lo vemos siempre dijo a no no te vas a dejar comprar listo dijo le dijo a instagram le dijo a facebook y le dijo a whatsapp chicos vamos a sacar historias sacaron historias en whatsapp sacaron historias en facebook y sacaron historias en instagram no sé si ya lo mencioné whatsapp facebook e instagram creo que las de whatsapp hay que ña 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 y como que medio medio facebook creo que son las mismas que tú compartes en instagram o también puedes compartir en facebook y creo que las más poderosas a los que más pegaron fue instagram logrando así puede reducir pues si ese era el feature premium o el feature eso le llamamos en desarrollo el cómo se llama el feature ganador que te diferencia de tu competencia y que venga el otro que tiene más poder adquisitivo que tengan tiene más usuarios a copiarte ese feature te lo copia literalmente claro te deja sin tu arma más más fuerte pues tiendes a la baja es lo mismo que pasó aquí con clubhouse tan pronto como clubhouse atrajo oídos en todo el mundo los clones de su producto tomaron el mercado por asalto lo asaltaron twitter lanzó spaces twitter tiene una parte cuando tú vas a tuitear y se crean un espacio puedes crear un espacio con tus seguidores y la gente te escucha la misma mierda la misma caca telegrama ofrece voice chat 2.0 instagram y facebook lanzaron salas de audio spotify tiene green room room perdón green room y disco debutó estéis e incluso lignin se unió a la acción estas empresas también se beneficiaron de tener millones de usuarios y presupuestos mucho mayores para empezar el otro problema fue el retraso de android android la versión de android llegó a separar un par de meses entonces claro todos los que teníamos android y que teníamos el hype tristemente cuando llegó ya se nos había pasado el hype ya yo sólo entré por curiosidad qué mierda era clubhouse pero ya el hype había pasado entonces durante más de un año clubhouse sólo estuvo disponible para dispositivos ios como les decía esta decisión excluyó a decenas de millones de posibles usuarios finalmente debutó con su aplicación de android en mayo mayo de este año imagínate si ya la estaba reventando a finales del 2020 pasaron más de cinco o seis meses para poder nosotros ver una aplicación en android eso eso en este mundo en este mundo tan agresivo donde tienes a competidores como facebook twitter entonces tienen un tienen un arca de noé tienen un arca de noé tienen un arca de noé perdón un arca no detienen un banco en un banco con dinero casi ilimitado donde tienes a google en los cuales te pueden arrasar rápidamente a tu público no puede ser tan demorado de desarrollar una aplicación en cinco o seis meses sólo con invitaciones ese fue otro problema si bien el enfoque es sólo con indicación de club found in clubhouse inicialmente se agregó a su exclusividad y atractivo impidió que muchos usuarios potenciales se unieran ese es un problema un ejemplo yo tuviera una idea de crear una comunidad o ya yo tuviera una comunidad grande en la que ya yo no había podido encontrar un sitio donde yo pudiera debatir mis temas y sale clubhouse y yo ya tengo una 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 comunidad supongamos no de 50 mil 100 mil personas y yo por no tener invitación o no tener un amigo que me proveyera una invitación en clubhouse perdieron la posibilidad de que no es tanto sergio porque vale verga sergio es lo influenciador que puede llegar a ser es decir la comunidad que lleva él por detrás se perdieron la oportunidad de traer 100 mil nuevos usuarios a clubhouse y que esos 100 mil nuevos usuarios hubieran unos 100 o 200 y también tuvieran una comunidad por aparte para traerse su comunidad y se vuelve ahí la bola viral no pues eso fue positivo y negativo para ellos no sólo en vivo ese fue otro problema el que hablamos que por eso agregaron el feature de replay hasta hasta el recién lanzamiento de replays clubhouse sólo mantenía conversaciones en vivo eso dificultó que los fanáticos pudieran ver a sus creadores favoritos de clubhouse si sus horarios no se alineaban con los chat en vivo lo que les comentaba en lo que les comentaba igual que twitch pasa exactamente lo mismo que en twitch continuando aquí con el tema es sólo en vivo ya lo vimos eso es uno de los problemas más grandes con los bloqueos del cob y en gran parte detrás de nosotros clubhouse ha perdido a las audiencias cautivas que impulsaron la plataforma hacia adelante la pandemia es que la pandemia como no podíamos salir es consumíamos esto y no la pasábamos metidos acá todo el punto día ya no ya la gente quiere salir ya la gente quiere volver a su a una fiestecita los viernes ya quiero ir a visitar porque la gente está aburrida están encerrada entonces ahora más quiero estar por fuera si bien es un es en gran parte anecdótico muchos usuarios de clubhouse se han quejado de una disminución constante en la calidad de las conversaciones en la plataforma la falta de organización estructura combinada con la flu influencia de spam parecen ser factores adicionales a la disminución de la calidad de clubhouse ahora además muchos fundadores y creadores que alguna vez ofrecían información valiosa sobre la aplicación ahora se han ido por completo debido a la disminución de usuarios a la verga a la verga a la verga como siempre espero que les guste estas charlas estamos reaccionando a noticias así que nos vamos topando en el camino cualquier comentario por favor lo dejan aquí abajo en el fragmento de comentarios una suscripción y un like nos ayudaría muchísimo a saber primero de lo que estamos haciendo gusta y segundo nos ayuda a crecer ya si crecemos nosotros pues más información podemos dar muchas más charlas podemos tener así que bueno gente muchas gracias por estar y bueno nos vemos en el próximo vídeo bye bye